Así como en antaño, brilló la luz de las Sagradas Escrituras por doquier, y muchos vieron por primera vez la sabiduría que emanaba de la Biblia, además del poder transformador que hay a través de sus páginas, hoy debemos difundir los principios eternos por todo el mundo. La palabra de Dios ha de ser nuestro mapa, el cual nos muestra el camino a seguir, las instrucciones a obedecer, pero sobre todo ella nos revela a Cristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Por esta razón, a través de la fundación Isaías 58, los siervos de Dios que tienen el deseo de compartir la Biblia, nos donaron más de mil ejemplares, los cuales fueron distribuidos equitativamente entre todos los ministerios que funcionan como comedores en nuestro país. De esta manera, las personas beneficiadas del programa Isaías 58, tuvieron la oportunidad de recibir la palabra de Dios en sus manos, siendo bendecidos cientos de hogares iluminados con la antorcha divina de su palabra. A continuación, una breve reseña de las Biblias entregadas. En el estado Falcón, 790 Biblias entregadas, de las cuales 696 distribuidas en los 32 ministerios, 84 en la misión Atlantista de Codo y 10 a la Guardia Nacional. En el estado Apure, un total de 164 ejemplares distribuidos en 8 ministerios activos. En el estado Lara, 45 Biblias repartidas entre los 4 ministerios. Y en el estado Bolívar, 50 ejemplares repartidos entre las comunidades indígenas. Agradecemos al grupo de personas que contribuyeron en este hermoso gesto, ya que con su ayuda, 1049 Biblias llegaron a destinos donde seguramente harán el trabajo silencioso en cada corazón. Deseamos que el Espíritu Santo continúe obrando en sus siervos y que los recursos que tenemos en nuestras manos sean invertidos en la predicación del Evangelio en Venezuela y el resto del mundo, anhelando que nuestro granito de arena presure la venida del Señor. Gracias por la Fundación Inseía 58, por este maravilloso regalo. Lo estamos necesitando. Agradecemos primordialmente a todas las personas que han hecho posible que estas Biblias puedan ser entregadas en el proyecto de Isaías 58, para que nosotros podamos cumplir el propósito al cual Dios nos ha llamado a esta Biblias. Angélica María Chirino, gracias a Isaías 58, por la Biblia. Gracias a los alimentos y a la Biblia, por la Biblia 58. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios.